Música Y a Clim Osean Proye en esta jornada te dedicaré a advertir sobre los peligros del plástico y la necesidad de conocimiento y la relevancia de implementar su reciclaje. Vamos a ver cuánto aguanta, pero esperemos que... Pues, lo que nos hemos propuesto es que esta jornada de presentación en un día tan señalado como. Y hemos elegido ser realmente preocupante. Ya todos hemos expresado la ciudadanía y que sin embargo para los próximos años va a tener ciudadanía. Y eso es por lo que hemos pedido esta jornada. Parece muy apropiado que conciencia pueda ser. Podemos... Podemos...